Yo decía, Carrió festejó y hasta se hizo los rulos. Ayer generó una movida importante en las redes en cuanto se conoció la salida de Lorenzetti. Mirá, lo vemos y ya te escucho, Pablito, sobre lo que me querés decir acerca de la salida del hasta ahora presidente del tribunal. A ver. Por favor, por favor. Señor, me traje de beige. Correlo, Miguel, por favor. No, el tema es que queremos escuchar, doctora. Bájen los teléfonos, por favor. Bájen los teléfonos. Bájen los teléfonos, no se ve la clara, por favor, el entrevistado. Pero no es más presidente que el ministro de la Corte. ¿Y a quién le gustaría que sea presidente de la Corte? ¿Usted tiene pueblo barrio? ¿Riqui, te jodo? ¿Alguno no lo haces? Sí, claro, para mí. Bueno, a ver, una Carrió contenta, exultante. Se terminó la impunidad, decía en el día de ayer. Primero se había hablado, mientras la reunión, mientras la acordada se estaba llevando a cabo y cuando trascienden los primeros ruidos sobre la salida de Lorenzetti, se había hablado de que Elena Highton podría llegar a ser la reemplazante. No, finalmente fue este hombre que fue llevado a ese lugar, avalado por el presidente de la nación. ¿Qué cambia, Pablo? Yo te quiero hacer una serie, tres reflexiones sobre este tema. Yo no participo de la opinión de que Lorenzetti es el diablo. No porque lo vaya a defender ni diga que es mejor de lo que dicen los que lo estudiaron y nada, sino porque esta concentración en lo diabólico de Lorenzetti es una muy mala explicación para lo mal que funciona la justicia en la Argentina. La justicia funciona mal. Es verdad que Lorenzetti acumuló mucho poder en estos 11 años. Es verdad que hizo cosas que no debió haber hecho. Pero el problema más grave es que todo eso que hizo Lorenzetti no sirvió para mejorar la justicia. Ese es el problema de fondo. Porque si vos me dijeras, bueno, concentró poder que yo porque tenía su propio proyecto para mejorar la justicia, la justicia está mejor y que yo, estaríamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo un tipo que concentró poder en un país donde la justicia está cada vez peor. Bueno, pero concentró poder evidentemente no para mejorar la justicia en función de todos, sino para él. Evidentemente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, de ahí a decir que el problema es Lorenzetti, es un error de diagnóstico. No, el problema de la justicia, hay 20 problemas en la justicia. No se resolvió el problema de la justicia ayer por el hecho de que Lorenzetti no es más el presidente de la Corte. Ahora empieza otro capítulo. Está bien, con Rosencrantz hay más expectativas, mejores expectativas para eso. Sacamos un problema del medio. No es que el problema de la justicia era Lorenzetti y ahora no está más Lorenzetti. ¿Entendés? Eso por un lado. Y por otro lado... La justicia funcionaba mal igual, digamos. Y además no tenía alguien que la contujera de un modo. Y me va a seguir funcionando mal igual, ¿entendés? No es que Lorenzetti era el que digitaba todo. Además, Lorenzetti tuvo muchas etapas en estos 11 años. Tuvo etapas muy buenas, como la del principio, que él era independiente del kirchnerismo, con el decreto 222. Él estrenó ese decreto de designación donde la gente podía opinar, etc. Y respecto del futuro, el caso de Rosencrantz, se está diciendo mucho en las últimas horas que es abogado de las grandes empresas, fue abogado de las grandes empresas. Todos los grandes juristas argentinos son o fueron abogados de las grandes empresas. Es inevitable eso. No lo podés invalidar por eso. Claro. La mayoría, digamos, de los que ocupan un lugar público, además vienen del sector privado. Por supuesto, ¿qué va a hacer Rosencrantz cuando le toquen esos casos? Se va a tener que apartar. Pero es natural eso. Se apartan, se excusan. Dicen, yo no puedo, como fue un cliente mío, yo no puedo intervenir en este caso. Es lo más normal del mundo eso. Que se excusen. Que se excusen. Pasa siempre. Y además, hay otro malentendido acá. Y es que Rosencrantz ya estaba interviniendo en todos esos casos como miembro de la Corte. Porque en ser presidente, lo que te cambia es que tenés un poder político, tenés ingerencia de administración o de justicia, sos un poder político en sí mismo. Pero en las causas donde vos intervenirás, sos uno de cinco. El tribunal tiene cinco miembros. Está bien, desempatás en caso de empate. Pero eso no es frecuente. A ver, vos te estás refiriendo, entre otras, a la causa de Pharmacity, por ejemplo. Pharmacity, Grupo Clarín, donde las dos fueron clientes de Rosencrantz. Es un tipo que tiene tanto prestigio académico, tanto. Pensá que viene de ser rector, nada menos que rector de la Universidad San Andrés. Tiene tanto prestigio académico, que eso pesa mucho más que su lista de clientes, que es bastante común a los grandes abogados de la Argentina. Bien, bueno, esperamos un mejor futuro, decís vos, igual. Para que, no es inmediato. Yo creo que es un mejor futuro. Para mí la puntualización es esta. O sea, viene un mejor futuro para la Corte, no para toda la justicia. No me imagino que esto automáticamente va a mejorar toda la justicia mañana a la mañana. Igual los cambios son buenos. Siempre los cambios, después de mucho tiempo. El problema es que este hombre se inmortalizó ahí, viste, duran tres años duros un presidente de la Corte. Este estuvo once. Bien, vamos a dar vuelta a la hoja a Tom y seguimos con vos. Vamos a dar vuelta a la hoja a Tom y seguimos con vos.